Siempre mantengo en la mía, yeah Siempre mantengo en la mía, yeah Estamos haciendo a poco y eso que antes nadie me la creía Los perros me hablarán porque los carcos me la envía, yeah Se la pasan jodiendo todo el día Si tu puta me mira con ganas, oh, le dejo el dato Muy mala mía, yeah Muy mala mía, yeah Siempre mantengo en la mía, yeah Siempre mantengo en la mía, yeah Estamos haciendo a poco y eso que antes nadie me la creía Los perros me hablarán porque los carcos me la envía, yeah Se la pasan jodiendo todo el día Si tu puta me mira con ganas, oh, le dejo el dato Muy mala mía, yeah Muy mala mía, yeah Siempre mantengo en la mía, jodiendo de noche y también en el día Aquí no se para hasta llegar a un día Tener la cuenta del banco llena y no vacía No se maneja la envidia, tu puta me mira y también se te vira Gracias a Dios estamos al día porque yo sé que sin él yo no estaría Vamos a darle moral, aquí no se viene a humillar Los sueños hay que trabajar, no esperes para comenzar El tiempo huele y jamás volverá La vida no es una pero la muerte si es una no más En lo segura que hay, por eso viven con miedo de no progresar Tu puta ayer me llamo y yo no contesté Digo que me quería pero le piché Siento pendiente a lo mío yo no me diré Solo trabajando duro por lo que soñé Mala mía si no soy lo que tú querías Algo sucio pero no como tu porquería Realta pa' todos los míos que siguen al día Que si es que tú eres bueno deja que me ría Siempre analizo el ambiente, paso de que tiro No me hablen de su estilo, fuck you famo chino Andamos bien elegante a Flor Robert De Niro Yo no compito con nadie, conmigo me inspiro La moral su capea es el Doge Relajado tirando to' la Spawns Tú defiendes mejor como esto Porque vienen ráfagas o liricales como el Bose Montado en la película real Solo puesto para multiplicar Invertir en lo mío pa' ganar Produciendo gis no voy a pagar arbit Siempre mantengo en la mía, yeah Siempre mantengo en la mía, yeah Estamos joseando de a poco Y eso que antes nadie me la creía Los perros me la harán porque los carcos me la envidia, yeah Se la pasan jodiendo todo el día Si tu puta me mira con ganas Solo le dejo el dato Muy mala mía, yeah Muy mala mía, yeah El sentimiento se mantiene Porque siempre voy a ser neutral Mientras más me envidia mi nombre Se aferra a destacar Algo por dentro me dice que ya rompí los niveles Porque no lo veo pa' durar Todos los que me conocen saben que no me gusta aparentar Pero cuando se trata de barra Soy un paralee como Gendry Lamar No me mando en el barco Porque muchos recorren en el mismo río Por más que lo intenten o salen a flote Terminan hundido So, sorry si no te estrecho la mano Pero tu confianza y estás algo que ya viene vencido Dice que son diferentes Pero todos son tan parecidos Aquí no paramos de producir algo explícito Aunque el estilo sea frío, yeah Siempre mantengo en la mía Siempre mantengo en la mía, yeah Estamos joseando de a poco Y eso que antes nadie me la creía Los perros me la harán Porque los carcos me la envidia, yeah Se la pasan jodiendo todo el día Si tu puta me mira con ganas Solo le dejo el dato Muy mala mía, yeah Muy mala mía, yeah Teneca, ey Aneven Treni Lamar Treni Sama Music Aneven Dímelo, Aces Sama Music Sama Music